patricia rite comunicaba a sus seguidores una noticia inquietante sobre su cáncer la influencer que se hizo muy conocida por haber sido una de las pretendientes del programa de tele 5 y 4 de mujeres hombres y viceversa le detectaron hace cuatro años un melanoma que había llegado a estadio 3 desde entonces lucha contra la enfermedad que ahora necesita un nuevo tratamiento tal como ella ha comunicado en su cuenta de instagram acabamos de salir de la oncóloga y nada dice que me toca correr un poco más comenzaba diciendo la joven de 30 años en ese mensaje en sus redes también aprovechó para comunicarle a la familia de cómo había ido la visita al médico la quimio antigua no ha permitido frenar el cáncer y ha aumentado en pelvis hueso por ahí algo he oído de la barriga y el riñoncito decía con una actitud de humor hemos tomado la decisión de empezar una quimio diferente puesto que la otra ha tenido muy buenos resultados a lo largo del tiempo y pensamos que esta nueva también lo tendrá estoy feliz familia primero porque soy muy afortunada de tener la familia y amigos que tengo y segundo porque sigo aquí luchando y me encuentro fuerte y con ganas hacía ver patricia con bastante optimismo aunque seguro que tiene momentos en donde las fuerzas flaquean la influencer siempre intenta mantener una actitud optimista ya que eso también es muy importante a la una situación bastante complicada como la que tiene ella si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social y no lo olvides social y